Las dioxinas son, según la Organización Mundial de la Salud, contaminantes ambientales que pertenecen a un grupo de productos químicos peligrosos. Surgen fundamentalmente como resultado de procesos industriales, además de incendios o erupciones volcánica, pero también como consecuencia de emisiones de vehículos diésel y aviones. Unas sustancias con una elevada toxicidad que pueden provocar, en función de la exposición a ellas, desde lesiones en la piel hasta alteraciones inmunitarias del sistema endocrino y de la función reproductora. La estabilidad química de las dioxinas hace que, una vez penetran en el organismo, tengan la capacidad de permanecer en él durante un gran periodo de tiempo. Se estima que tarda entre 7 y 11 años en perder la mitad de su concentración original. Se trata de unas sustancias que se encuentran en el medio ambiente, en concreto, en algunos suelos, plantas, agua y aire. Es importante tener en cuenta que las dioxinas se acumulan en algunos alimentos, en especial, en carnes, pescados, mariscos y lácteos. Medidas de prevención El método más efectivo para prevenir y controlar la exposición a las dioxinas es, según indica la OMS, la incineración adecuada del material contaminado. Además, teniendo en cuenta que más del 90% de la exposición humana a las dioxinas procede de los alimentos, es fundamental proteger los alimentos. No sólo tomar medidas de prevención en el origen del producto, también es vital seguir una serie de sistemas de vigilancia de la contaminación de los alimentos. De esta forma, según la Organización Mundial de la Salud, se garantizará que no se superen los niveles tolerados. Es interesante tener en cuenta que, tal y como señala los especialistas, las posibilidades de que los consumidores reduzcan su exposición a estas sustancias es limitada. No obstante, las medidas que se pueden tomar tienen que ver con reducir la exposición a dioxinas. Está la de consumir productos con bajo contenido graso y eliminar la grasa de la carne. Desde Hogarmania te recomendamos que, para cualquier duda que te surja, no dudes en acudir a tu médico de cabecera o centro médico de confianza.